Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran verdad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Ay Luna, mi corazón está batiendo más fuerte que en el día que vi una púlcera de oro blanco en promoción Yo le vi un baita susto, ¿ví? O que estaba haciendo la dentro? Ay, espero me recuperar del susto, porque yo debo estar más blanca que un papel, ¿no? Ay, si no recuperar la cor, voy a tener que usar la maquillaje de emergencia, ¿sí? No, no se preocupe, yo estoy igual a usted, le vi un baita susto, pero... Yo te hice una pregunta, ¿qué estaba haciendo la dentro, en el cuarto de la Sharon? Ah, limpando Limpando? ¿Mas tan tarde? ¿Eh? Espera ahí Cuando... cuando alguien limpa, hay los productos de limpieza y... ¿Vocé no está con nada? No, pero voy a explicar Es un cuarto que está fechado hace tanto tiempo que lo que hago en estos casos es usar un método de extreme cleaning Limpeza extrema, ¿entendes? Primero analizo el terreno, veo por donde voy a atacar, cuánto tiempo va a llevar el trabajo completo y... Bueno, es de esta manera que yo trabajo, mas con la mi mente Ah, bueno, usted tiene un método super inovador, ¿no? Uhum, tengo Desculpa, es que yo soy medio intrometida, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro? Ay, muchísimas cosas ¿Es serio? Tiene unos lençóis egípcios de los sueños ¿Sabe cuánto cuesta un metro de este algodón? Es como dormir abraçada con una nube No, 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 calma, espera Yo no estoy hablando de los lençóis ni nada de eso Y sin de otra cosa ¿Entonces, eh, 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 eh ¿Va a participar del Open? No sé, no sé. Fala, Mateo. Los seguidores de Fabian Schick quieren saber. Sí o no. Que sepan por el JaJasmin. Ni en sonho. Vão saber por el Fabian Schick. Mateo, ¿y ahí? Fala ahí, Mateo. Yo adoraría sinceramente volver a pisar en el palco. Pronto, decisión tomada. Resolvido. No, no, espera, espera. É que eu tenho milhões de coisas para fazer. Tenho a universidade. Mateo, é o seguinte. O Roller precisa de você e nós também precisamos. E agora temos que ficar todos juntos. Juntos. É, além disso, você não pode dizer não para a música. Queremos saber, vai participar do Open ou não? Bom, parece que eu não tenho outra opção. Então, se vocês precisam tanto... Mateo, sim ou não. Eu toco. Gostei, gente. Que legal. A gente vai curtir muito, cara. Já sabem que música vão cantar? Vai cantar sozinho ou em duplo? Eu perguntei primeiro, Jasmine. Mas eu perguntei melhor, Delphi. Continue tocando, tranquilos, tá? Bom, vamos continuar ensaiando. Então, vamos embora. Gostei das notas que você tocou. Você gostou? Gostei. Galera, então vamos. Mônica, só de olhar, dá para ver que essa sobremesa deve estar uma delícia. Bom, vamos ver. É uma pena a Luna não ter provado. Deve estar muito cansada para ter ido dormir tão cedo e sem sobremesa. É por causa do início das aulas, com certeza. Mas guardei um pedacinho para ela. Senhor Alfredo... O que foi? Não vá comer. Não vá comer.